Para un geek como yo, el Campus Party ha sido increíble. Yo disfruté de su super conexión a internet de Movistar. A mí me enriquecieron sus múltiples conferencias. Yo me quedo con los campuseros que me ayudaron y me enseñaron sus creaciones. Yo con los que jugué en red. Y yo con las opiniones sobre mi proyecto. Además conocí lo último en tecnología e incluso robots ecuatorianos. Movistar. Compartida la vida es más. Movistar. Compartida la vida es más.